500 mil litros de leche se perdieron durante los días que duró el bloqueo de carreteras debido a las fuertes lluvias que cayeron semanas atrás en la región de Cajamarca. Tenemos, ustedes saben que Cajamarca se encuentra en las empresas Nestlé, Gloria, que son las que acopian el mayor volumen de leche de nuestros productores, de nuestros proveedores. Por otro lado tenemos los queseros formales, digamos que son organizados, que de una otra manera ellos ya por su misma organización formal han tenido una salida de sus productos lácteos. Lo que queda es el tema de los pequeños queseros que transforman el producto. Ellos sí, lamentablemente, como se dice, pues un poco han quedado desabastecidos con el apoyo. Agradecer, sí, a la empresa Nestlé. Ellos realmente han tenido un buen mérito en tener un compromiso con los proveedores, ya que ellos con documento oficial a nuestra dirección nos hicieron saber el día que dejaban de acopiar, que fue el 18 de marzo al 26, y donde se comprometían oficialmente a pagar a sus proveedores afectados. Esto muestra que es una empresa seria, cuida básicamente el bienestar social y económico de sus proveedores. Conocida esta emergencia, la empresa Gloria no cumplió con pagar a sus proveedores pese a tener conocimiento de la situación. El acopio de la leche por parte de ambas empresas se realiza en la actualidad con normalidad. Se espera que esta empresa explique a la comunidad las razones por las cuales, hasta el momento, no cancela sus deudas con sus acopiadores. No ha hecho lo mismo la empresa Gloria e instamos de verdad que nos haga llegar un documento formal y qué acciones ha tenido frente a los daños que hemos visto por el impasse de las vías. Hasta ahora no contamos con ellos una reunión, hemos solicitado reuniones, pero no se han apersonado y quisiéramos conocer. Por situaciones, por información nada formales, en campo sabemos que ya han empezado el acopio de leche de la empresa Gloria, pero a nivel de campiña, pero digamos no tenemos nada formal. El día, a ver, 15 de marzo, nosotros invitemos a una reunión de emergencia. Mi persona, donde estuvo Fongal, se le invitó a Gloria, se le invitó a Nestlé, a todos los involucrados del sector. Lastimosamente, no sé si fallaría la comunicación, pero Gloria no nos acompañó ese día. ¿Quién sabe, a pesar de que es una empresa con una gran infraestructura industrial acá en Cajamarca, que tiene un buen volumen también de acopio, entonces puede ser que de repente no esté bien con sus cimientos, digamos, hacer una estructura de trabajo más allá de un acopio y transformar a un trabajo de generar un empoderamiento del proveedor en el sector ganadero. ¿Quién sabe, podríamos, de una otra manera, llamar la atención, no? Porque el compromiso va más allá de acopiar leche, el compromiso va de generar, pues, como una seguridad a mi proveedor, de que en este tiempo de emergencias, en este tiempo, pues, de caos, o sea, no es solamente cerrar las puertas y decir ya no acopio y te arreglas como puedes, no? Entonces, acá queremos también el compromiso social, no? En este caso, y lo cual la otra empresa lo ha mostrado.